Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, estimados compañeros y compañeras diputados públicos que nos acompañan desde sus casas. Es un placer para mí dirigirme a ustedes en este día en que analizamos el mensaje presidencial 2014-2015. Durante un año de labor legislativa, los diputados del Partido de Acción Ciudadana hemos enfrentado una oposición férrea. No voy a omitir que como diputados y como gobierno hemos cometido errores. Es de humanos errar. Pero sí quiero señalar que la disposición ha sido siempre salir adelante con aquellos compromisos de campaña establecidos en el Plan Rescate y posteriormente plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Respetando siempre la premisa máxima de un estilo de desarrollo sostenible que responda a las necesidades colectivas y al mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos los costarricenses. Gobernar no es fácil. No lo es porque es humanamente imposible complacer a todos y cada uno. No es una de las personas que habitan el país. Pero para ello se constituye el Estado, cuyo objetivo es siempre, o por lo menos debería ser, la búsqueda del bien común. Recibimos un gobierno con grandes retos por superar. En primer término, heredamos el conflicto de los educadores y el sistema de pago integrado que se aplicaba. Fue una tarea ardua armonizar la realidad con los datos, asegurarse de que la corrupción no tuviera cabida en el Ministerio de Educación con pagos a maestros fantasmas, horas extraordinarias no laboradas y pagadas, en fin, un desorden que había que ordenar. El señor presidente reconoce que le tocó iniciar labores con el Magisterio Nacional en las calles, reclamando con toda justificación el pago oportuno de sus salarios. Es válido reconocer que el gobierno logró superar el conflicto por las vías de diálogo y la paz. Eso no hay que negarlo y sin egoísmo hay que reconocerlo. Como partido, Acción Ciudadana, hemos siempre promovido la transparencia y la rendición de cuentas como uno de los valores fundamentales en la función pública. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado transparente y eficiente es parte del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Nuestro presidente decidió predicar con el ejemplo, queriendo venir a este plenario legislativo a presentar su informe de los 100 días. Lamentablemente, nos enfrentamos en esos momentos a la falta de apertura de este Parlamento, a ese deseo a la transparencia y a la rendición de cuentas tan propio del PAC. En ese momento, se negó la oportunidad a don Luis Guillermo Solís de presentar ese informe en este cercinto. No obstante, el gobierno ha continuado en su planteamiento de promover el camino de la transparencia y la rendición de cuentas. Y esto no solo significa, como bien lo dijo el señor presidente, no solo decir lo que se está haciendo, es entender la necesidad de responder de forma oportuna a las necesidades de la ciudadanía, brindar la información actualizada y precisa, promover la idoneidad en la función pública, la rendición de cuentas para fortalecer el Estado democrático, girando directrices que toda la administración del Estado garantice el uso correcto de los recursos. Por ello, celebro que el señor presidente haya tenido la valentía de reconocer su descontento con el rendimiento de cuentas de algunos de sus ministros o de sus altos jerarcas, especialmente cuando reconoce que ha faltado en materia de salud soluciones que resuelvan el problema de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque es directriz de este gobierno responder de forma oportuna a las necesidades de la ciudadanía. Me alegro de escuchar al señor presidente decir, no disimularé mi desazón y vergüenza por la reiterada falta de atención a graves problemas que, acumulados desde hace muchos años, se han convertido finalmente en un conjunto de permanentes amenazas a la vida y bienestar a las y los usuarios y pacientes de los servicios de salud en algunos hospitales de esta emblemática institución. Los grandes retos en materia de la Caja Costarricense de Seguro Social están pendientes. El señor presidente sabe que cuenta con el apoyo de los médicos y grupos gremiales para enconsar y dar la solución definitiva a la lista de espera, a los problemas de infraestructura y a los problemas de gestión. Así que, ante este descontento del señor presidente, yo espero una decisión definitiva que conlleve a la solución de los problemas, ya que este es un compromiso de campaña por parte del presidente del Partido de Acción Ciudadana. Espero que esa molestia y preocupación del señor presidente se convierta en acciones en el corto plazo para por fin dar soluciones a problemas tan graves como son los que enfrentan los hospitales y los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social en general. Por ello, celebro las palabras textuales del señor presidente cuando dice que también considero que tanto la Junta Directiva como los altos mandos de la institución deben tomar debida nota de la gravedad y reincidencia. Permítame señalar muy bien esta palabra, reincidencia, de estos casos y adoptar, como lo han hecho en el caso del Hospital México, medidas rápidas y eficaces para ponerle fin a estas reiteradas expresiones de disfuncionalidad institucional. Me quedo con la satisfacción de que el señor presidente está clarísimo en los problemas de la institución y que su llamado a solucionar estos problemas sean escuchados por la institución, cuya autonomía no debe indicar oídos sordos a la solución del señor presidente y especialmente a la solicitud de los asegurados que ya están cansados de tanta espera. Como bien lo dice en la investigación que realizó la Consaloría General de la República, donde los evades, los hospitales y las clínicas no pasaron la nota, máxima nota 68% del descontento general en una investigación que se hicieron con 3.000 usuarios. Otro tema que me motivó muchísimo en el discurso de don Guillermo Solís es escuchar que la recuperación socioeconómica del Caribe es prioridad en este gobierno porque creo que la provincia de Limón merecía nuestro apoyo para la aprobación de proyectos para modernizar la Ruta 32 bajo la premisa de que el problema del desempleo en la provincia de Limón es alto, las oportunidades de superación son mínimas y que las afecciones por narcotráfico se incrementan cuando no hay oportunidades de desarrollo. Así que el anuncio del presidente sobre el inicio de las obras para la construcción de la mega terminal de contenedores del Moín, la aprobación final del préstamo para la ampliación de Ruta 32 y la construcción del paseo marítimo de Cieneguita son buenas noticias para mí porque aunque no tengamos una representación diputadil por la provincia de Limón en el Partido Acción Ciudadana, el gobierno sigue sus compromisos con el desarrollo de la provincia de Limón. Al leer tranquila y pausadamente el informe del señor presidente, me quedo con la satisfacción de tener en mis manos un reporte de un hombre valiente y honesto que no teme reconocer sus errores y los errores ajenos, que muestra su sabiduría para pedir a los grupos políticos que componen este Parlamento el apoyo para sacar el país adelante. No me queda más, señoras y señores diputados, que emular a nuestro presidente y pedirles a ustedes que reconozcamos cada uno de aquellas virtudes y aquellos errores que hemos cometido durante el año legislativo que acabamos el 30 de abril y que abramos nuestra mente y dispongamos nuestros mejores oficios en función del desarrollo de Costa Rica. Muchísimas gracias, señor presidente.